Hola TecnoFanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanaticos.com Aquí nos encontramos en el puesto de Huawei con el Honor Band Z1 Es un dispositivo que va a hacer seguimiento en nuestras actividades diarias Viene con una pantalla con tecnología PMOLED No es a color, que nos va a proporcionar información básica Como por ejemplo los pasos realizados, calorías quemadas También puede hacer seguimiento a las horas que nosotros dormimos O sea que durante la noche va a poder hacer seguimiento Viene con una batería de 70 mil amperios Puede trabajar, nos va a poder dejar una aplicación Tanto para dispositivos Android como iOS Android de 4.4 en adelante, iOS de 7 en adelante Cuenta con certificación IP68 Tiene también la capacidad de podernos mostrar algunas notificaciones Como llamadas perdidas, llamadas entrantes También por ejemplo si recibimos un mensaje Todo eso lo vamos a poder visualizar en pantalla Y también nos va a poder dar la hora como ustedes están viendo El producto se encuentra en estos momentos me parece en preordes Chao Chao Chao